El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión privada con empresarios petroleros, para discutir los contratos de importaciones. El encuentro se llevará a cabo en Palacio Nacional a puerta cerrada, asistirán Alberto de la Fuente, director general de SEL México, y Miguel A. Loya, CEO de Grupo Vitol. Ambas empresas tienen contratos con petróleos mexicanos en materia de importación y perforación. También participará el Consejo Asesor de Empresarios y las secretarias de Energía, Rocío Nale. En el recinto ya están Miguel Rincón, dueño de Biopapel, Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Carlos Hank González, presidente de Grupo Banorte, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, y Daniel Chávez, propietario de Grupo Vidanta. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO en días pasados. Andrés Manuel López Obrador sostuvo que eliminarán los candados en los contratos de importaciones, para resolver el desabasto en el país. Luego de reclamar que Pemex sigue importando el 95% de combustibles, mientras que las empresas privadas solo el 5%, para abastecer a las 12.000 estaciones gasolineras. ¡Gracias!